Juego un ratito y después cuando salgo de hacerme unas capturas y viste super sexy wow así ¡Choc! Objeto raro boludo o sea Buenas que tal queridos amigos como están ustedes señores y ve Esta vez entrando a clasificatoria estaba en no me acuerdo en que Pero subía plata 3 creo ahora Empecé a jugar clasificatoria porque a diferencia de las otras veces que ustedes van a ver mis videos anteriores que yo subía Subía jugando y nada más pero ahora me interesó un poco aprender Porque yo jugaba por jugar viste pero me interesó aprender ahora así que vamos a hacer clasificatoria A ver si podemos ascender de rango Pero igual para mí no es importante para mí es importante divertirse y nada porque me gusta el juego este Está bueno, está bueno ¿Estaba grabando o está grabando? Ok Ahí vemos ya se tira uno Lo importante es que a esta instancia veo que me sube rapidísimo Me dicen los chicos que amigos heroicos que tengo que después cuesta Pero bueno voy a intentar tirarme lo más alejado del público, de las personas Porque vamos tirando por acá, sí, de la nada La idea es sobrevivir para poder subir un poco el rango Después, bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que hacemos Pero ahora para mí lo importante es sobrevivir Esperemos poder sobrevivir Bueno, por qué juego en escuadra y no solo Bueno, en realidad me gusta jugar en escuadra Me gusta jugar siempre con alguien Aparte, es como que está bueno la posibilidad de que puedan hablar Pero bueno, en este caso no están hablando nada Pero a mí me gusta Interactuar, ya tú sabes Así que bueno Vamos a ver cómo no va esta partida Yo voy a intentar ganar Espera ¿Qué me conviene? ¿Esta? Voy a darme otra solo común O la fama Bueno, voy a elegir la fama porque me dijeron que la fama conviene Pero no sé Che, ya perdieron dos boludo Espera Estoy re solo boludo No sé qué hacer Mirá, ya perdieron Los tres perdieron boludo No me jodas boludo Me dejaron solo ahí, tan rápido Yo no te lo puedo creer Encima me dejaron solo a mí A mí A mí justo No me jodas 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 Encima fijate Fíjate que... Encima Están todos vivos todavía Todos vivos están Y yo estoy solo, ¿entendés? Terrible No sé qué voy a hacer solo Bueno, vamos a hacer lo posible Acá eres todo looteado, amigo ¿Hay algún duper acá? No ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Y quedan solos Me dicen ¿Qué harían en mi lugar? Acá abajo Pueden comentar ¿Qué harían en mi lugar? Yo la verdad no tengo La mapa de la idea ¿Qué es lo que harían en mi lugar? Se quedan campeando ¿Qué hacen? Acá en los comentarios Pueden dejar Los comentarios Para así yo también puedo aprender Porque la verdad que Que ahora recién me metía A meterle más Más onda Y aprender un poco más Porque la verdad que yo no No era tanto de Free Fire Sin más que nada Sin más que nada De otro tipo de juego A ver Me voy a mandar por acá Pero la verdad que estoy Re cagado en las patas Tengo miedo boludo ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Jajaja! No sé para qué quiero la mira esa La voy a tirar o la dejo la bala R la dejo porque en realidad quisiera otro arma boludo ahí vino alguien boludo uuuh mierda que vinieron un montón su ultima Jajajajaja se me tiran todo adentro boludo ¡Suscríbete! ¡Wa! ¡No! 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 Le juro, chicos, estoy cagado en las patas, boludo. Tengo miedo. ¡Oh, WTF! 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 ¡Vamos a conectar los datos! ¡La puta madre que lo parió! ¡No! ¡No te lo puedo creer, boludo! ¡Conectate, boludo! ¡Se me salió de la partida, boludo! ¡No te lo puedo creer! ¡WTF! ¡WTF! ¡No te lo puedo creer! Chicos, ustedes vieron como me bajé la escuadra completa esa, boludo. No te lo puedo creer, se me cortó la señal, boludo. Se me corto la señal boludo Se me salio el juego No La puta que lo repare Bien Lo que estabas esperando Todos lo pidieron Chuchiquipú Quiero que tu sepas que yo soy Que vienes tocarte Ese boom boom Y en tu corazón Yo quiero besarte Y quiero tocarte Me vuelves loco cuando mueves El boom boom Dejame ser tu bandido bebé Déjame ser quien te bese mamita Quiero mostrarte el juego Que llevo por dentro Por tu boom boom Lo que todos traban La canción del año Bandido boom boom Bandido boom boom Bandido boom boom Bandido boom boom De tu boom boom Bebé Bandido boom boom De tu boom boom De tu boom boom Muéve ese buen buen Muéve ese buen buen Muéve ese buen buen Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 Gracias por ver el video